Vaya Hobsang, después de esa caminata, mira. Sería bueno, pero la ausencia de vestimenta. Mira que deliciosa, yo veo a la señora como que no quiere salirse. Y haciendo color. A ver. Mirad, el símbolo es un macrano aquí. Sí, sí, sí. Parece el pescado. Ya terminó el turno de ella, ahora va el turno del chipote, mira. Venimos de la piscina grande, ¿verdad? Sí. De la familiar. De la familiar. Y ahí está, vean. Para que puedan apreciar en su totalidad todo. Y allá detrás, está la piscina familia. Aquí ya pueden venir y que el agua les caiga. Vaya, aquí dice un amigo. No, también es relajante que le caiga el agua. Aquí es relajante que le caiga el agua en la espalda, claro. Sí. Vean, miren, está un poco liso, así que, por favor. Agárren bien los calos. Agárrense bien. Vean. Aquí está toda la gente yendo y viniendo. Vean. Ah, miren, el niño ahí va corriendo, ve. Aquí deberían de habilitar dos carriles, mira, José. Yo creo que estaban, pero el otro se cayó. Y aquí deberían de habilitar dos carriles, porque mirad, a ver, a qué hora vamos a pasar nosotros, ve. ¿Ves? Que no aleja. Quizás no vamos por el carril de abajo nosotros. Este sería el trampazo. Es decir, el económico. No, hombre, el niño. Quiero tirar más los pies. El niño se fue. Cuidado, cuidado, campeón. Vaya, vaya. Va, miren. Aquí van ya nuestros amigos preparados para la carneada. Nosotros vamos a ver si logramos pasar por otro lado. Vaya, ya está habilitado el paso, muchachos. Pasen, pasen. Vaya, Jocelyn. Vamos a pasar para que vean. Vaya, y aquí vamos avanzando, avanzando y avanzando. De nuevo andamos por Ichan Michan, ¿verdad? Así que ahí van a disculpar las tomas. Hola, buenas. Hola, adelante. Gracias. Permiso. Vaya, nuestro compañero, Jocelyn. Se quedó por allá, pero vean. Está llenísimo, llenísimo, mire. ¿Verdad, caballero? Está llenísimo ahorita. Le escapó la pasada ahí a su compañero. Ah, nuestro compañero. Sí, por culpa de él no pasa la gente. Ah. Compañero, compañero, ¿todo bien? Todo bien. Ahí haciendo tráfico para allá. Ah. Pero mire, ya subió. Ya está con nosotros aquí. Vaya, ahora es siempre para allá, ¿verdad? Pase por ahí, amigo. Lo seguimos. Seguimos a Hobson. Él es el que conoce. Ya no se trae. Ahora sí, vamos a dejar esto y nos vamos a ir hasta donde están los mangos, Hobson. Agua necesitan aquí toda esta gente ya. Así que nos vemos ahí en el festival. Vaya, amigos. Aquí estamos en la otra piscina de Ichanichen. Vean. Aquí hay para que ustedes vengan y disfruten. En familia, en parejas, con amigos. Vean. El agua es 100% natural de nacimientos. Eso la hace más fresquecita. Y si ustedes se fijan, la piscina esta también está rodeada de toda esa bella vegetación. Que es parte también de donde nosotros hemos venido caminando hasta ahorita. Vaya, pero nos dice por aquí un amigo. Que la piscina más importante es la que tienen los toboganes, ¿verdad? Este... Entonces podemos ir a buscar esa piscina. No sin antes mostrarles estas bellas imágenes. Vean. De toda la gente que anda paseando en familia. Con sus amigos. Vean. Ahí está la gente. De una manera cómoda. Bañándose. Vean. Y disipando este calorcito. Este calorcito que de alguna manera también pasa factura si uno no... No está acostumbrado, ¿verdad? Ok. Bueno, por ahí me están diciendo. Mira lo que encontré, Carlos. Así que vamos a girarnos. ¿Qué pasó, José? Estoy aquí con algo rico que me dio la Jocelyn. Ah, ¿qué están comiendo? Minutita. Minutita. Con miel, tamarindo. Y mira, ahí alguien me está ganando el mandado. Ah, ahí me dejan, por favor. Me dejan. ¿Ya la viste? Esto de que nos han dejado nada más cansado, pero... ¿Ya viste la vispita? Sí, una vez... Me la está ganando la... Una ovejita anda ahí, mira. La miel. Ok, vamos a caminar entonces para la piscina principal y para ir conociendo ya el festival de el mango. Los vamos a dejar con estas imágenes. Vean... Es que está... Que no cabe un alma más aquí. En Ichan Ichan. Un saludo... Un saludo para todos los que nos hemos saludado. No, pero... Un saludo para... Fabricio Torres me pidió un saludo. Bendiciones, cuídate. Amarlo Maldonado, sí, nosotros sabemos. No sé dónde está exactamente, pero no está aquí. Uy, uy. No está aquí, vaya. Avísenme, por favor, porque... Personas, personas, atrás de ti. Vaya, entonces, ¿a quién más le vas a enviar saludos? Hay a una suscriptora, Chapu Forever, que nos dijo... Que dijéramos que si descubríamos de dónde era, nos iba a... Premiar con algo. Carlos, Carlos. Viene carro. Bien grande. Entonces, primero... Mira, Carlos. Ah, nuestra amiga es de las... Ah, pero perdona que te interrumpa. Mira qué mango más deliciosos estos. Aquí los invitamos para que vengan. Y hoy sí ya comenzamos a entrar quizás al festival del mango, ¿verdad? Esto es... No, hombre, pero es que mira qué delicioso. Ya espero terminar de trabajar lo más pronto posible. Porque mira, Roxanne. Ahí está la salita. El al-wai-ste. ¿Dónde está el al-wai-ste? Que no lo vean. Allí está bien. Ah, mira. Aquí está. Aquí está el al-wai-ste, ¿ve? Y este es el chilito, ¿verdad, amiga? Sí. La salsa negra. La salsa negra. Y el limón que no debe faltar. Y el limón que no debe faltar. Va, aquí aprecio. ¿Cómo? Y el limoncito, vean. Madre mía. Mira, ve, Roxanne. Y otra cosa que no puede faltar, miren. No, ahora sí yo siento que ya estamos entrando en el mundo de los mangos, mira. Hasta ahorita estaba de sección. Alea de mango. ¿Dónde? Ahí escuché yo, cabrón. Por allá. Vaya. Y también hay pupusas de mango. Hay pupusas de mango, ¿ve? Ah, no, tortillas de mango. Tortillas de mango. Hay pizza de mango. Empiñada de mango. Empiñada de mango. ¿Mango locos? Mango locos. ¿Cómo le dice usted ese mango? Vaya, ¿qué es lo que está comiendo? Este es mango flor. Este es mango flor. ¿Ya ves? Va, no es mango loco, es mango flor. Y qué grande. Qué grande, vaya. Y miren, ya escucharon ahí, ¿verdad? El precio es cómodo, ¿verdad? Sí, un dólar. Un dólar. Ah, un dólar. Hay de un dólar y de tres cuáras, oye yo. Y a dos cuáras. Ah, dos cuáras. Va, miren cuál es el proceso para ponerlo. Primero le... Yo voy a comprar uno, Carlitos. Va, si usted no... Usted no se limite, amor. Va, miren, la niña ya le... Se abrió el traserito, por así decirlo. Este, le coloca el palito. Mira cómo los pelos. Vaya, y mira. No, espérate. Es que si no me van a regañar, porque como soy el nuevo muchacho de la cámara, no ha venido mi compañero, pero vean. Y mira, Yaselin, ella sí pela bien rápido el mango. Pues si tenés pariencia a vos. Y nosotros, miren, fíjese que mi compañera, para pelar como cuatro o cinco mangos, ¿se llevó cuánto tiempo, Roxanne? Como una hora. Está helado. Bueno, miren, este, qué belleza de mango. Qué, qué, este... Si no pelamos rápido, eso no es para los clientes. Sí, porque si... Aquí si no pudieras, mira, Yaselin. Aquí ya te... Quédate, ya le van a hacer así, ¿eh? No, si los muchachos tienen experiencia. ¿Para cómo tienen los mangos? Lo van a hacer floro. O sea que los venden así y los venden... En máscara y también en floro. Y lo vendemos picado si también lo quieren, como el cliente lo quiera. Como el cliente lo quiera. Mira eso, Carlos, no me acuerdo. Mmm, paterna. Eso se llama semilla de paterna y jalea de mango. Y mire, y la jalea de mango, ¿qué lleva de...? Mira, es el puro mango. No lleva azúcar ni nada, porque tiene que ser la pura pulpa. Y ahí ya... Ahí que iba haciendo esto, si no se le va el pedazo, ¿verdad? Sí, despacito. Se va formando las flornadas. Esta es una técnica. Medio los venden, ¿verdad? Sí, medio y se va abriendo. Vaya, mirá, José. Es que sí quiero uno yo. Unos decían que cortábamos los pedazos y los íbamos pegando. Pero nada que ver, ¿verdad? Este es puro arte. Se va puro todo dándole vueltecita con el cuchillo. Va, mirá, Joxan. Ah, no, hombre. Así se suma. Aquí está ya, por mamá. Va, mire. Este es de dos coras. Sí. Y ese es uno de dos coras, mirá. Ah, mire, mi uno así usted. Y ese polvito que le meten. Ese es hayweiss, de otros le dicen piriri. Exacto, es el que quería llevar yo. Es piriri también. Y mire, y vaya, ahorita. Esta está más sazón, por eso no queda muy abierta. Más maduro queda más abierta. Mientras más maduro esté el mango, más abierta. Queda más bonita la flor, sí. Y mire, y no ha tenido accidentes ya en este. No, no, se corta los dedos. No, y yo me refería a accidentes a de que se le ha caído algún pedacito. Cómo no, los pedacitos o el palo se pandea y se cae todo en la flor. A mí me hace unos maduritos. Ni muy aguaditos, ni muy oscuritos. Vaya, ¿cuánto este va a ser? ¿Y ese cuánto este? Este dólar. Madre mía. ¿Uno de 50, querés? De dos coras. Acordate que ya vamos a ir a comer una sopa por ahí con una familia muy especial para nosotros. ¿Y ese está madurito? Sí. ¿Es espacio? ¿Hay que dejar espacio? ¿Querés decir? Sí. ¿Ese cuánto cuesta? ¿Y ese cuesta dos coras? Es dulcito, es mango panadez, es dulce. Mango panadez, ¿verdad? Y le echa de todo. Vaya, ahí está el mango de Jocelyn. Hasta limón. Que también yo le voy a robar. Pero quizá antes de que le eche limón, porque ya sabes, ¿verdad, Jocelyn? Son tres de dos coras. Este. ¿El de él? Son tres de dos coras. Este otro y es más. Vaya, ahí estamos, ve, ya teníamos. ¿Ese cuesta dos coras? Sí, dos coras. Dos coras. Entonces, que nos prepare dos. Vaya. Se le paga ya inmediatamente. Sí, inmediatamente. Sí, chile vea. Aquí no se aplica, ¿verdad, amiga? Lo de músico pagado no toca bien, porque ustedes se están tocando bien. Sí, claro. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Carleta, mira la jalea de mango. Y mira la familia, siguen viniendo, siguen llegando, ¿ves? Sí, carleta. Esto no para de venir, la gente. Mira la jalea de mango es como la salsa de tomate rojita. Ah, espérame, ya vamos a llegar ahí para que la doña nos explique por qué queda rojito. Aunque ya no se está adelantando, pero queremos ver bien la florcita. Vaya, para de ahí. Con todo. Mim, con todo y más de esto. ¿Hoxan? Con pirril. Con pirril. Mira, ya le coloca la sal. Luego va el chilito. Sí. ¿Chilito? Ah, oí la Jocelyn, ¿Hoxan? Un poquito que eso está, pero pica, pica. Pica, pica. Vaya, ya le va a tocar ir a lavar el mango. Está la alternativa del otro. ¿Y ese es? Porque no le gusta ni tanto. Esa es salsita negra. Salsita negra. Y luego va el al-waste o pirril. Y el limón, si gusta limón. Va, el limón, vas a caer. Me extrañaría a mí que la Jocelyn dijera que no, ¿Hoxan? Sería raro. Póngale, abacate, chile, abacate, no. Hay algo que le... Está la semilla de paterna también. Está la semilla de paterna. Cuando fuimos al festival del mango, comimos semillas de paterna también. Este ya sería el segundo, va. A este sí, por favor, no me le vaya a colocar chile porque... O usted quiere chile. Yo no como chile. Y ahí vamos a compartirlo. Vaya. Y sigue viniendo la gente, aunque aquí como que van a colocarse en un puesto. Ay, ahí no. Ahí no queremos. Nos van a tapar la venta. Sí, verdad. Van a quedar... Vaya, señorita, les tenemos el mango, el mango en flor. Va. Por ahí veíamos que se estaban enamorando del mango, fíjese. Vaya. Vaya. Sin chile, vea. Sí, ese sin chile, fíjese. Carlos. Jalea de mango. ¿Qué pasó, Yocely? Vaya, por donde te... Vaya, mire. Vaya, que se está en el comercio. Nos interesaría que nos hablara un poco de la jalea de mango. Vaya, la jalea de mango, se pela el mango primero, ¿verdad? Vaya, luego después se tiene de que en un perol grande se pone todo, todito el mango ya peladito, con huevo bien, poquito, despacito, y se está meñando. Él solito tiene que ir despegando lo que es la pulpa del mango. Ese es el proceso del mango. Sin azúcar, para que las personas vean que es la pura jalea de mango. El mango en miel sí lleva atado o lleva azúcar, pero este es solo la pura pulpa. Solo la pura pulpa del mango. Ahí está, vean. Y más adelante está ya la florcita de mango. Bueno, este, ahí va a disculpar que fuimos mal educados. Nos gustaría saber con quién hemos estado hablando. Ah, con Marta y Rosita. Marta, ella es Marta. Y ella es Rosita. Y por aquí está Rosita. Rosita. Hola. Hola. Y por allá está también nuestro compañero Hoxan. Ok, entonces eso es básicamente el mango panadez con la salsita de mango, ¿verdad? Sí. Gracias Rosita. Nos vemos hoy. Bueno. Ay, está chiloso. Sí. Ok, vamos a pausar y vamos a ir más adelante, pero vamos a quedarnos con el mango de Hoxan. Gracias.